Mujer, tú me quieres. He ido a la guerra y he vuelto vivo para casarme contigo. Pero ya no puedo más. La única mujer que quería en mi hijo está surcando el océano y yo aquí. Ahora soy una mujer casada. Lo único que quiero yo es a mi mujer. Tanto frío hace en vuestra alcoba que necesitáis calentarla. Aguila Roja. Nueva temporada. Muy pronto en la 1.